Hola, yo soy Lucas Vivelle y hoy yo voy a enseñar cómo hacer un bocadito que el nombre es brigadeiro que tiene en todas las fiestas y hoy voy a enseñar cómo hacer un brigadeiro de pistacho. Vamos a poner en una olla 400 gramos de leche condensada, una lata. Después de eso voy a agregar dos yemas, voy a tamizar dos yemas y mezclar bien. Vamos a agregar también 200 gramos de crema de leche y después 100 gramos de chocolate blanco. Vamos a llevar todo eso al fuego mezclando siempre hasta se suelta del fondo de la olla. Entonces cuando mirar que está en este punto se sueltando del fondo de la olla es el punto que está lista nuestra masa. Entonces acá para tener el sabor de pistacho yo voy a utilizar una pasta saborizante de pistacho. Esta pasta se vende en las tiendas o los cotijones a donde tiene productos para repostería. Y hay varios sabores. Entonces hay de fresa, de maracuyá, hay de pistacho, de varios. Entonces usted puede también cambiar el sabor de esta pasta para tener otros sabores de brigadeiro. Entonces voy a agregar acá una cucharada de pasta de pistacho. Voy a mezclar bien. Tienes que mirar la textura porque acá, por ejemplo, cuando yo agregué el pistacho, se cambió un poquito, se quedó más blanda. Entonces yo cociné un poquito más. Después de eso vamos a sacar del fuego, poner en un plato y dejar enfriar para hacer los brigadeiros. Para hacer los brigadeiros yo voy a hacer algunas bolas con la masa y después de eso voy a pasar un poquito de la mano, un poquito de manteca o mantequilla. Sí, voy a hacer las bolas para hacer los brigadeiros. ¡Gracias! ¡Gracias! Después voy a bañar con la cobertura fraccionada. Y acá vamos a derretir la cobertura medio amarga y después vamos con un tenedor que sirva para bañar, poner las bolas de brigadeiro adentro y vamos a bañar en el chocolate. Después de eso voy a hacer acá una rosita para decoración. Usted puede decorar como quiera. Acá yo voy a utilizar una silicona de rosa, voy a poner un poquito de la pasta en color salmón, la pasta americana o el fondant. Voy a poner una bolita adentro, voy a apretar, después vamos a sacar las rositas. Voy a pegar arriba de los bombones, acá como si fueran los bombones, son los brigadeiros, acá con un poquito de agua y está listo. Y acá yo puse una base para decoración. Usted puede hacer para su fiesta o para su mesa de gulocinas que todos van a encantar. Si usted no conoce esta receta de brigadeiro, entonces haga que acá en Brasil todos gustan mucho. Es una receta que es dulce, no es todas las personas que gustan, pero acá encantan, todos encantan con los brigadeiros. ¿Gustó esta receta? ¿Quieres aprender más recetas del Brasil? ¿O quieres que yo haga una receta de su país? Me deja acá un comentario cuál receta que quieres aprender acá en mi canal. Y si usted no es suscrito, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación. Toda semana tenemos videos nuevos para usted.